Muy buenas amigos y amigas, matar al Sea Dragon puede ser una tarea difícil y que requiera de varias bombonas de oxígeno y mucha suerte para conseguirlo, pero hoy os vamos a enseñar un truco secreto para matar al Sea Dragon en menos de un minuto. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. Como habéis visto, lo primero que haremos será agarrar 26 cápsulas de gas. Estas cápsulas se obtienen del gasópodo. Y después vamos a ir con nuestro deslizador marino y nuestro rifle de éstasis en busca del Sea Dragon. Cuando encontremos al Sea Dragon vamos a ponernos frente a él, le vamos a mirar a sus cuatro ojos y le vamos a lanzar un disparo concentrado con nuestro rifle de éstasis. Si le capturas justo lanzando fuego, te recomiendo esperar un poco que termine y lanzar otro disparo y capturarle bien quieto. Cuando le tengamos bien congelado, nos acercaremos a su cabeza y soltaremos bien cerca todas las cápsulas de gas, y acto seguido nos retiraremos rápidamente antes de que exploten todas las cápsulas de gas. ¡A happening! ¡Oh, gracias! ¡Giveme a tu aire! ¡No! No! Por cierto, escanea rápido su cuerpo porque se deshará rápido en la lava. Al menos el mío se esfumó rápidamente en la lava. Vamos a ver qué dice el escáner sobre el Sea Dragon. Y hasta acá el vídeo sobre cómo matar al Sea Dragon. Si te sirvió no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. ¡Saludos!